Casas destechadas, árboles caídos, inundaciones y represamientos de aguas fueron las emergencias que se presentaron en varios sectores de Barranca Bermeja ocasionados por el fuerte aguacero que se presentó en hora de la madrugada de este viernes. Así quedaron algunas de las viviendas en el barrio La Paz, donde están sin techo y varios daños materiales. Igualmente en la carrera 37B del barrio La Paz hicieron un llamado urgente a los entes competentes sobre la situación que se viene viviendo por cuenta de un manjol que se encuentra taponado y no permite evacuar adecuadamente las aguas servidas y aguas lluvias. Cada vez que llueve se presentan inundaciones y piden una pronta solución. Asimismo en el barrio Alto de Altamira, con videos, la comunidad reporta inundaciones en sus viviendas perdiendo varios de sus enseres. En el barrio Camino de San Silvestre, varias viviendas resultaron afectadas por la tormenta de esta madrugada. A algunas viviendas les cayeron árboles dejando varios daños materiales.